el año pasado. No, no me vacuné, fue un gran error y así me fue. Pero ¿podemos vacunarnos nosotros que somos personas jóvenes? Sí, los periodistas justamente son uno de los sectores de la sociedad que están recomendados para la vacunación. Está con nosotros Teresa Picón, directora de Inmunizaciones del Ministerio de Salud Pública. ¿Qué tal, Picón? Buen día. Hola, buen día a todos. ¿Cómo les va? Muchas gracias por atendernos. No, por favor, a los órdenes. ¿Cuántas dosis de vacuna contra la gripe se van a distribuir? ¿O se están distribuyendo ya? Bueno, ya se empezaron a distribuir, llegaron 600.000 dosis que se han distribuido. Ya están en todo el país. Se distribuyeron 150.000 porque, bueno, hay que ver las capacidades de las heladeras y se van reponiendo posteriormente. Claro. ¿Son más dosis que años anteriores? Sí, son más dosis. El año pasado dimos 520.000 dosis. Bueno, este año después estamos a dar 80.000 dosis más. ¿Por qué es importante una campaña de estas características? Bueno, la gripe no es una enfermedad benigna. La gripe, especialmente en algunos grupos de los que nosotros llamamos los prioritarios para vacunarse, puede causar problemas, puede causar complicaciones graves y en algunos grupos inclusive puede ser mortal. En otros grupos, que también están dentro de los grupos prioritarios, llevan a que seamos transmisores de la enfermedad si no estamos vacunados. Entonces, especialmente, por ejemplo, me refiero al personal de salud. El personal de salud va a atender al paciente con gripe. Si no está vacunado, puede adquirir la enfermedad, enfermarse, contagiar a otros pacientes que siempre, en general, uno trata con gente más vulnerable. Claro. Y entonces se convierte en transmisor de la enfermedad. Pero además, ese personal de salud no vacunado, también lo puede llevar a su hogar, la enfermedad. Entonces, hay que pensar que el personal de salud es la primera barrera en tratar con la gente. Y cuando ustedes recién decían, ¿por qué los periodistas? Los periodistas también tienen que ver en lo mismo, dentro de lo que se consideran servicios esenciales. Los bomberos, los policías, los periodistas. Imaginémonos que tuviéramos muchísimos casos de gripe. Si las personas que trabajan en los servicios esenciales lo contraen, bueno, podemos tener muchas bajas en momentos en que se puede precisar mucho más la gente en sus trabajos. Ahora, uno tiende a asociar a la gripe con una cosa menor que dura algunos días, puede dar un poco de dolor de cabeza, un poco de fiebre, pero que es pasajera. Aunque en realidad es una enfermedad que tiene consecuencias, como usted decía, importantes para la salud, puede tener para algunas personas consecuencias graves, pero además tiene un costo muy alto, ¿no? Para el sistema. Tiene un costo grande para el sistema por el tema del ausentismo. Pero además, y es importante charlar este tema, gripe no es lo mismo que refrío. Muchos son los virus respiratorios que pueden compartir síntomas y el refrío, la tos, lo tienen todos. Imagínense, uno a veces agarra un poco de tos, un poquito de dolor de garganta y refirió, ¡ay, me engripé! Ese es un término mal adecuado, mal empleado en general, eso es el refrío común. La gripe es una enfermedad generalizada, que además de tener tos, refrío, dolor de garganta, tiene dolores musculares, fiebre muy elevada, uno queda postrado, no puede moverse de la cama, eso significa que en los casos en que no se complica, significa un ausentismo laboral importante y eso también son repercusiones económicas para el país y son problemas, porque volviendo al ejemplo del personal de salud, si estamos en el periodo donde se enferma más la gente de gripe y de otros virus respiratorios y de otras enfermedades, neumonias, etcétera, etcétera, y justo en ese momento tenemos menos personal para atender, bueno, se generan verdaderos problemas. Claro, y además es muy contagiosa la gripe. Y además es muy contagiosa, tal cual. Que si en los lugares de trabajo, obviamente una persona con gripe puede generar... Oye, yo siempre hablo, pongo como ejemplo, grandes empresas en países del primer mundo compran ellos la vacuna y se la dan a todos sus empleados, o sea, hacen una inversión económica en pos de... Las empresas, no el Estado a través de un ministerio, por ejemplo. Claro, no, no, los Estados las compran, pero bueno, por ejemplo, una gran empresa que tiene 2.000 empleados, supongamos, que no todos pertenecen a los grupos prioritarios, sin embargo dicen, no, nosotros queremos que se vacunen. ¿Por qué? Para evitar el ausentismo. Claro. O sea, que hacen una inversión, eso está hablando de la efectividad que tiene este tipo de vacunas. ¿Eso existe en Uruguay o podría existir? Acá hay empresas que sí. ¿Lo puede solicitar una empresa al ministerio, por ejemplo? No, en ese caso nosotros compramos vacunas para los grupos prioritarios, las empresas que quieren vacunar a su gente, como política empresarial, bueno, algunas compran la vacuna y la dan, sí. Es una iniciativa de la propia empresa. De la propia empresa. Cuando uno se da la vacuna, al año siguiente, ¿debe aumentar la dosis? No, no, no. ¿El organismo comienza a generar cierta resistencia al virus? No, 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 porque a su vez el virus de la gripe es un virus que muta. Sí. Entonces, al mutar probablemente uno vacuna un año contra alguna de los serotipos y al otro año tiene que vacunar contra los serotipos que circularon en esa etapa. Claro. Por eso la vacuna se fabrica anualmente. Generalmente hay mucha gente que dice, lo cual no quiere decir que sea correcto, pero por eso se lo traslada a usted, yo no me engripo nunca, me vacuné y me engripé. Bueno, esto tiene que ver con lo que hablábamos hace un rato. Muchos son los virus respiratorios y la gente usa el término mengripe frente al refrío, lo que decíamos hoy, ¿verdad? Entonces, en general la vacuna es una vacuna de alta efectividad. Y entonces, bueno, se supone que para la gripe previene, no previene las otras infecciones respiratorias. Pero el darse la vacuna no puede generar cierto malestar. Puede generar un malestar leve, muy leve, enseguida a las 24 o 48 horas, pero leve, no, no, no. Bueno, efectivamente la vacuna está hecha con el virus. Sí, pero es un virus inactivado. Quiere decir que no genera, no es verdad ese mito de que hay personas que agarran gripe porque se vacunaron, digamos. No, 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 eso no, eso es un mito, tal cual. ¿Cuántas de las cepas contiene la dosis? Bueno, la vacuna que estamos administrando tiene tres serotipos, el tipo, dos tipos A y un tipo B, y uno de los tipos A es el H1N1. H1N1. Que ha sido, realmente ha circulado mucho en el hemisferio norte en la temporada pasada, el H1N1, y también el otro tipo de A, que es el H3N2, que contiene la vacuna. ¿El ministerio tiene estadísticas sobre cuál es el efecto que han tenido las campañas de vacunación, si hay menos casos de gripe que en los años que se realiza la campaña? Bueno, estudios de cuántos en vacunados y cuántos en no vacunados, de los casos que se hospitalizan, porque vamos a entendernos que es muy difícil, al no ser una enfermedad de notificación obligatoria, es imposible que la gente quiera notificar, tengo gripe. Y además, el otro gran problema es poder determinarlos por los estudios si es el virus gripal. Eso es una cosa que es muy dificultosa. Entonces, es muy difícil poder llegar a conclusiones. Uno, para esto se usan estudios más bien internacionales que se planifican estudios, en los cuales se hace búsqueda del virus de la gripe, lo cual es una tecnología que es complicada. Entonces, uno ve los estudios internacionales y en esos casos sí se sabe de la efectividad de la vacuna. Bien. Gracias a eso, transferimos... Bueno, en medicina muchas de las cosas se hacen de esa manera, ¿verdad? Se transfieren lo que se estudian en grupos más pequeños, porque es muy difícil hacer estudios poblacionales de un virus que comparte tantos síntomas, y entonces, bueno, se precisa confirmar que sea por el virus gripal. Claro. Repitamos entonces, doctora, ¿cuáles son los grupos que deberían vacunarse? Se puede vacunar cualquier persona, ¿no? Pero ¿cuáles son los grupos de riesgo? Claro, pero lo que nosotros realmente convocamos, por supuesto que se puede vacunar cualquier persona, porque además hay personas que pueden no tener ninguna de estas características de las que voy a hablar, pero, por ejemplo, convive con un niño de uno o dos meses de edad. Entonces, ese niño que tiene los menores de seis meses no pueden vacunarse, es conveniente que se vacunen. Por eso digo que nosotros hablamos de lo que son los grupos prioritarios, pero hay algunos que por responsabilidad también sería bueno que se vacunaran. ¿Cuáles son esos grupos prioritarios? Todos los niños menores de cinco años, todos los adultos mayores de sesenta y cinco años, todas las personas que padezcan una enfermedad crónica entre cinco y sesenta y cinco años, porque el resto ya están que quedan vacunados, ¿no? Porque al ser todo, pero si uno es asmático, si es diabético, si es hipertenso, si tiene una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, si tiene una enfermedad neurológica, debe vacunarse. Y después, personal de salud y embarazadas en cualquier altura del embarazo y personal de servicios esenciales, como ya explicamos. Para todas estas personas la vacuna es absolutamente gratuita y se puede contar en cualquier centro de salud. En cualquier vacunatorio, vacunatorio público o privado del país. Bueno, hoy ya prácticamente no se está vacunando en ningún lado, debido al seriado de... Sí, claro. Pero a partir del lunes, creo que en algún shopping se está haciendo alguna campaña, pero no se lo puedo asegurar, así que prefiero que consulten, pero en realidad uno puede decir que a partir del lunes está en todos los vacunatorios. Obviamente no se cobra nada, la mutualista no puede cobrar ticket, no orden nada. No, y cualquier usuario de servicio público o privado puede acercarse a cualquier vacunatorio público o privado. Aunque no sea de su mutualista. Aunque no sea usuario de ese lugar. Y eso habla también de la universalidad del programa nuestro de vacunaciones. Claro, sin duda. Y las personas que no están comprendidas dentro de esos grupos, también pueden vacunarse de manera gratuita. También pueden vacunarse de manera gratuita. En general, bueno, con la responsabilidad de pensar, digo, ¿por qué me tengo que vacunar? ¿No? Yo dentro de esto. Claro. Bueno, como hoy explicaba. Picón, aquí un oyente dice, es importante que digan también quienes no deben vacunarse. Sí, está bien la pregunta. No deben vacunarse. Aquellos que han padecido enfermedad, síndrome de Guillain-Barré, es una enfermedad excepcional. Que nosotros lo que recomendamos en esos casos es que consulten al médico. Porque hay algunos médicos o algunos pacientes que tuvieron síndrome de Guillain-Barré que, si agarran gripe, pueden empeorar su enfermedad. Por lo cual, es el médico quien va a decidir en esos casos si se tiene que vacunar. Y luego, los otros que no se pueden vacunar son los menores de seis meses de edad, porque la vacuna no está preparada para esa edad y puede traer inconvenientes. Y las personas que padecen alergia al huevo. Pero acá estamos hablando de alergia comprobada al huevo, ¿no? Es una... Ay, un día me broté porque comí huevo. Tiene que ser las alergias severas, que también es una situación excepcional. Bien. Perfecto. Picón, gracias por estos minutos. Ha sido muy amable. Hasta luego. Muchas gracias. Teresa Picón es la directora de Inmunizaciones del Ministerio de Salud Pública. ¡Gracias!